Bueno, estamos de regreso con información de última hora, vamos rápidamente con Juan Pablo Garrido que nos tiene detalles de un ataque armado en Villahermosa, que ha dejado lamentablemente una persona fallecida y otra más herida, que se debate entre la vida y la muerte. Juan Pablo, adelante. Gracias Axel, buenas tardes, información importante que podemos trasladar en esta jornada vespertina de martes. Me acompaña el portavoz de bomberos voluntarios, el oficial Víctor Gómez, quien estará dando a conocer información preliminar relacionada a un incidente armado que se suscita en el interior de una clínica de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Rosero, buenas tardes, la información preliminar que tienen socorristas del Casco Negro. Ok, gracias, muy buenas tardes, déjeme comentarle que a las 15 horas entraron varios llamados a 222, indicando que en el problema principal de aquí de San Miguel Petapa había ocurrido un enfrentamiento armado, por lo que se destacan bomberos voluntarios de Villacanales y de Colonia Inmacuyú para que entraran los dos por diferentes puntos. Y en efecto, en la casa hogar que usted ha mencionado, los paramédicos dan soporte vital avanzado a el señor Denis Estuardo Padilla, de 27 años, quien es trasladado en estado delicado en la ambulancia 1156 al Hospital Roosevelt. Lamentablemente, el soporte vital avanzado que brindaron paramédicos de la 78 compañía al señor Luis Armando Morales Ramírez, de 36, fue negativo puesto por la serie de precios de arma de fuego. Y en efecto, repito, las dos víctimas se encontraban en el interior de la casa hogar. ¿Pero podemos o tenemos información preliminar que el estado de salud de la persona que fue trasladada era delicado a consecuencia de estas heridas provocadas por proyectil de arma de fuego? En efecto, déjeme comentarle, usted lo ha dicho, sí, iba en estado delicado y gracias al soporte vital avanzado y paramédicos de la 54 compañía entró con vida al centro asistencial. Gracias, portavoz de bomberos voluntarios, el oficial Víctor Gómez. Es importante señalar, compañeros y televidentes que sintonizan a esta hora TN23, la clínica de rehabilitación lleva por nombre Regalo de Oro. Importante señalar que ya el lugar está condonado por parte de agentes de la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, quienes realizan las diligencias que establece la ley en el interior de esta casa de rehabilitación Regalo de Oro. Axel, es la información que podemos actualizar en esta jornada de martes. Yo regreso al set principal con imágenes de Diego Ulin. Buenas tardes. Juan Pablo, tenemos una consulta en estudios, tomando en cuenta que este ataque armado tiene una situación muy distinta a los ocurridos en días anteriores y en horas de la mañana. Este fue directamente a una persona que se encontraba rehabilitándose en el lugar. ¿Se tiene alguna pista, alguna investigación preliminar que apunte a los responsables por parte de la autoridad? Axel, importante mencionar las versiones preliminares que ya circulan en torno a este incidente armado que cobra la vida de una persona de sexo masculino. Señalan que personas de afuera ingresan al interior de este centro de rehabilitación Regalo de Oro y disparan en contra de estas dos personas. Lamentablemente en el lugar queda fallecido Armando Morales Ramírez de 36 años y se traslada a otra persona en estado delicado al hospital Roosevelt. Ya serán las autoridades correspondientes quienes determinen el móvil de este crimen que lamentablemente enluta a una familia guatemalteca. Muy bien, gracias Juan Pablo Garrido. Para la información estaremos al pendiente de más detalles. Lamentable la situación, sigue la violencia generando dolor y luto en familias guatemaltecas.